Para editar la bibliografía una vez generada, tienes que hacer clic sobre Add Edit Bibliography. Como puedes ver, se abre una ventana donde se muestra tu biblioteca. Con las flechas puedes incluir o quitar referencias de tu bibliografía. De esta manera ya tendrás editada tu bibliografía. Por último recordarte que desde Document Preferences puedes cambiar el estilo de citación con el cual se presenta tu bibliografía. Se modificará el estilo tanto de las citas como de la bibliografía final y lo hará de forma automática. ¿Verdad que parece magia? Gracias. 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 Gracias.